Arranca el segundo también, no pudimos concretar Se puso un poco cuesta arriba También de algunas pérdidas que tuvimos que ganar Pero también lo importante Cuando no se puede concretar Hacerlo de esa forma, llegar a los tres puntos Y arrancar con el pie derecho También es la confianza Y hay que seguir trabajando para mejorar Se calentó un poco la cosa ahí durante el partido Sí, como todo, parte Parte del fútbol Pero no pasa mayor Sí, importante Va a ser que la competencia Sea aún mayor Así que bueno, es importante para nosotros Y ahora Gracias Más allá de, bueno, el último Fue Lo que esperamos Pero No puede permitirse eso Tenemos que tener las máximas expectativas Como vos decís siempre Así que sí La exigencia va a ser mayor La de tomar papel Gracias 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 por ver el video.